Hoy voy a tomarme un trago Hoy voy a tomarme un trago Que tenga vino con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme es ingrata de mi cabeza Oye catinero sirva mi tequila Que estoy revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me quiero emborrachar Para olvidarme de ella no la quiero llorar Oye catinero sirva mi tequila Que estoy revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no la quiero llorar Hoy voy a tomarme un trago Hoy voy a tomarme un trago Que tenga vino con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme es ingrata de mi cabeza Oye catinero sirva mi tequila Que estoy revuelto con toda bebida Y por esa ingrata me voy a emborrachar Y por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no la quiero llorar Oye catinero sirva mi tequila Que estoy revuelto con toda bebida Y por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no la quiero llorar ¡Voy! ¡Voy! Gracias por ver el video.